Final Fantasy XII Bueno, pasamos toda la llanura de los rayos Calibrando las torres, ya lo visteis Bueno, pasamos por las 10 torres Aunque lamentablemente completarlas, pues, eso Ya es otro cantar, no, otro mundo Porque, ya visteis que, bueno, era complicadísimo Especialmente en las últimas torres, pero En fin Como ya os dije, además Eso no es necesario, chicos, no es Necesario Calibrar correctamente lo que son las 10 torres Vale, eso solamente sirve para, bueno, obtener Obtener objetos Importantes, accesorios útiles Y demás, disponibles solamente En el capítulo 5, pero Es eso, ¿vale? No implica No conseguir el 100% Si no se calibran Todas, ¿vale? Así que, a ver Veamos, la misión de esta zona Se iniciaba aquí, en el lago Donde casualmente ahora Aparece Oaka Y es importante, chicos, esto es un detalle Muy importante Vamos a ver, si no pagasteis a Oaka La deuda, no sé si os acordáis Tenemos una deuda con él, que ya la pagamos hace Bastantes capítulos atrás, pero Había que pagarla, quedan 100.000 guiles Si se los damos, pues Esta misión se puede completar Si no se los damos La misión se puede completar igualmente, pero Acaba de forma diferente Ahora Tire las diferencias Que hay entre, bueno, pagar la deuda Y no pagarla, ¿vale? A ver Venga, a por ellos A ver ¿Cómo era esto? Tenemos que superar Un par de combates Hasta llegar a la casa del viajero Vale Seis batallas seguidas Bueno Bajo nuestras estadísticas Pues estos combates van a ser pan Pan comido, pero A ver Vale, estoy luchando Venga Dado que no hay opción de Recuperarnos entre combate y combate Lo mejor sería aquí llevar Una maga blanca Chicos En el grupo Si no tenéis un nivel muy elevado Mucha vida y demás Pues una maga blanca es perfecta Para esto La que puede curar Como ya sabéis Con cura más más Ejecutar Coraza, escudo y demás Aunque esos estados Se pueden también Efectuar con objetos Como el manto de luz Manto de luna Que no tenemos Por cierto Hostia puta Tenemos unos mantos Pero Se han acabado Bueno, habrá que Obtener más Y bueno Estados útiles Como siempre pues Prisa, coraza y escudo Para estos combates Pero Nosotros jugamos en otra dimensión Jugamos en la dimensión La dimensión chetada Tenemos aquí al Al equipo muy elevado En fuerza en todo En nivel y en todo Los combates se ganan Bueno Demasiado fácil Bien Lo ¿Crees que ese es el último de ellos? ¿Cómo están las personas dentro? Vamos a ver. Muy bien. Genial, una vez ganados los 6 combates, ya podemos entrar en la casa del viajero. Y no está en todo esto, joder. Un pad de objetos. Piedra rayo, panacea, manto de luz, aire ártico y broche de nácar. Muy bien. Y una losa de tuendos. Arte del espadachín. Vale. A ver. Tío, te ha dejado moribundo el bicho. No se entiende nada lo que dices. Vale, cojonudo. Una vez te espera más. Berserker. No me acordaba de esto, que no estaba... Por esta misión, por completarla, una Mestre Esfera Nueva. Berserker. Vale. Y un objeto más. Diccionario número 15. Muy bien. Ah, ¿qué ha sucedido a mí, Shop? Nosotros que nos han dado la Mestre Esfera Nueva. Que es Berserker. Vamos a ver. Este atuendo es especialmente útil para tener mucha vida y mucha fuerza. Como veis. De hecho, es la que más... Sin contar con esta, el horto oscuro, es la que más tiene de todas al equiparla. 4300. Y la que más fuerza tiene, pues igual. Por ahora, ¿verdad? A ver. 227. No, 221. Bueno, es la segunda que más tiene de fuerza. Así que, bueno. Vosotros veréis. Dado que ya tenemos muchas Mestre Esferas, pues si queréis tener mucha fuerza y mucha vida, esta es la ideal. Para ello, chicos. Además, las habilidades, bueno, son también bastante útiles. Por ejemplo, esta contraataque y contra magia. Aquí va contra magia, que se desbloquea cuando se prende esta. Y aquí abajo, si no me equivoco, va la habilidad autorevitalía. Que es, vamos, importantísima. ¿Vale? Para, ya sabéis, curarnos de vez en cuando en los combates. Cada cierto tiempo. ¿Vale? Bueno, no sé si se aprendía al desbloquear contra magia. O haciendo otra cosa. Bueno. Ya se verá. Cuando desbloquemos estas habilidades. ¿Vale? ¿Qué más tenemos? Saber aporrear. Locura. Y había otro comando más, que era utilísimo, que era aullido. Que al usarlo, es un comando, ¿vale? Que al usarlo, pues en los combates nos duplicaba la vida. Al doble. Con lo cual, otra habilidad, pues, más importante. Ya que gozar aquí el doble de vida, pues, siempre viene bien en los combates, chicos. ¿Vale? Así que vosotros veréis si queréis equiparla. Yo, por mi parte, voy a dejarla aquí, por ahora. Más adelante aprenderé habilidades, pero por ahora voy a dejar a las chicas con las que... Los atuendos que están puestos, ¿vale? No sé, ya depende de vosotros si queréis aprenderles habilidades. O seguir con las mestisferas que tengáis puestas. Así que seguimos. A ver, vamos a mirar... Ahora... La losa que nos han dado, que es esta. Arte del espadachín. Habilita Esgrima. Y los nodos, cada uno, nos ofrecen 15 puntos de fuerza. Hostia puta. Está bastante bien. Y al pasar por los cuatro nodos, de colores... Acelera Esgrima. Vale. Bueno. Pues casi que esta sí le voy a poner. Voy a equiparla. Voy a meterle bestiesferas. Por ejemplo, voy a meterle la pistolera. Guerrera, el ozo oscuro, el berserker. Maga blanca. No. Taur. Y una más. Y psicomante. Vale. ¿Dónde estás? Aquí. Bien. Bueno. A ver. Pues como os he dicho antes, las diferencias entre pagar y no pagar la... La deuda de Waka en el capítulo 2 o en el capítulo... En el capítulo 3 no se puede porque nada más empezar el episodio... Waka se tira del barco volador. Así que tenéis una posibilidad de pagarla. Esa deuda que es en el capítulo 2. Durante todo ese episodio. Vale. Si la pagáis... Si le dais los 100.000 giles, pues ahora... Al entrar en la tienda, tras completar la misión, Waka aparece. Y por tanto, esto conlleva más adelante en el capítulo 5 a que el tipo este, Waka, pues... Su tienda tenga, digamos, mejores artículos a la venta. Vale. Ahora como veis no se puede hacer nada porque no... No se le puede interrogar ni nada para ver qué objetos tiene. Pero en el capítulo 5, pues sí. Vale. En esta misma zona, en la casa del viajero, pues tiene objetos muy importantes para comprar. Pero... En caso contrario, si no pagasteis la deuda... Pues en este momento, Waka no aparecerá. Vale. Y en el capítulo 5, por tanto, esos objetos se pierden para comprar. Sí, yo creo que sí. Pues sí, tío. Ya sé que tu especialidad es estimar a la gente con giles, rodando giles. Joder, ¿por qué? Madre mía, con 100.000 giles que te ofrecí. No sé qué coño hiciste con ellos para... Ahora seguir pidiendo más, no lo entiendo. Bueno. Será... Eso será cosa de negocio, supongo. En fin. Joder, venga ya. A ver, este se lo espera que hace aquí en medio. No se puede interactuar con ella. Nada. Bueno. Vale, pues. Vamos a seguir por aquí a ver si se puede hacer algo. Aquí los combates saltan muy rápido. Joder. No se puede ir. No se puede ir. No se puede ir. Hay una especie de barrera que nos impide avanzar. Bueno. Putos combates, tío. En serio. Eres un poco la mierda, hombre. A ver. Vamos a entrar. Como aquí está el punto de guardado, pues vamos a aprovechar para ir al barco, chicos. Que aquí ya no hay nada más que hacer por ahora. Vale, bueno, pues vamos a dejar aquí el episodio, chicos. Vamos a guardar y no sé si los siguientes capítulos, bueno, intentar desbloquear las siguientes copas en el coliseo, que hacen par de capítulos que no hacemos nada. Referente a eso, al coliseo. Ya lo pensaría a ver si, bueno, seguimos con la historia o bien hacemos una parada opcional con el tema este del coliseo. Chicos, ya lo veremos. Bueno, fin del episodio. Si os ha gustado, pues comentarlo. Gracias a los que me seguís. Un saludo para todos y hasta la próxima.